Nos vamos hasta la página web de YBKE Mundial, puesto que ha informado también que fallece el intelectual, escritor, humorista y comunicador Roberto Hernández Montoya. Bueno, bendiciones y que descansen paz. Roberto Hernández Montoya, el Roberto, fue director del Centro Latinoamericano, del CELAR, desde el año 2001. Hizo una gran labor por la cultura venezolana, por el teatro, por el arte, por las letras venezolanas. Ha dejado, bueno, un ejemplo, una obra. Un hombre de una gran inteligencia, una gran chispa, un gran humor. Siempre picaba alante y siempre muy activo. Hasta el último día de su vida estuvo intelectualmente vivo, activo. Es un hombre que hace bien al consejo de haz bien y no mires a quien. Un hombre de bien. Y además ratifica que en esta vida, esto es pasajero. Esto es pasajero. Quizás seamos pasajeros por corto tiempo o por largo tiempo. Hay gente que tiene la suerte de llegar a los 100 años. ¿Verdad? Pero esto es pasajero. Así que esta vida que es pasajera, tenemos que vivirla para hacer el bien. Para dejar una huella de bien en la sociedad, en la familia, en toda nuestra gente. Y Roberto Hernández Montoya fue un hombre de bien que hizo el bien. Honor y gloria a Roberto Hernández Montoya. Y mi abrazo de compañía y solidaridad a todos sus familiares, a todas sus amistades y a todo el mundo de la cultura venezolana y latinoamericana. Vivirás con nosotros siempre, Roberto. Con tu humor, con tu alegría y con tu amor.